Ven, Espíritu Ven, ven y llenar mi ser Ven y llenar mi corazón Ven, Espíritu Ven, Espíritu Ven, ven y llenar mi ser Ven y llenar mi corazón Ven, Espíritu Ven, Espíritu Ven, Espíritu Río, esta agua viva, has llovido Has llovido Has llovido Río, esta agua viva, has llovido Has llovido Has llovido Río, esta agua viva, has llovido Río, esta agua viva, has llovido Has llovido Has llovido Has llovido Río, esta agua viva, has llovido 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 Río, esta agua viva, 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 has llovido Gracias por ver el video